muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos a probar la primera y hoy tenemos un vídeo una clase práctica la que tenemos aquí a dani mi alumno que llevamos una semana dando clases se va a seminar dentro de un par de semanitas prácticamente y vamos a grabar hoy cuando estamos ya en un punto intermedio un 40 50 por ciento en el que llevamos unas 10 clases más o menos verdad hoy hacemos la 11 y 12 y vamos a grabar un poco la clase con el objetivo de que luego nos podamos ver y ver donde fallamos más donde aceptamos más menos y que siempre nos viene bien a dani y eso por supuesto a todos vosotros así que dani preparado ya nos olvidamos de las cámaras gente ya vosotros ya vais viendo y eso íbamos incorporando vale mira para salir igual eso empezamos a frenar con poquito para arriba ahí está perfecto bien para salir de aquí ponemos la marcha atrás eso es negociable y ahora poquito a poquito vamos a salir como vas con las ruedas rectas eso es súper importante y tú llevas mirando directo soltamos un poquito el freno sí 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 justo justo el embrague ni lo subas eso es y ahora tienes que tener claro hacia qué lado vas a doblar volante siempre hacia el lado derecho hacia el lado que estás aparcado vale cuando vas a empezar a doblar cuando sobrepasas un poquito al blanco vale por aquí se ve guay verdad y ahora doblas todo hacia la derecha completo completo eso es pero deja que el coche se siga moviendo para que salga de una o poco a poco ese era un poquito de embrague y le terminas de sacar mientras sigues controlando por si te apareciera bien por detrás vale eso sigues tirando hasta que lo tenga recto en el carril embrague y freno terminado eso es primer muy bien primerita intermitente izquierdo hacia abajo eso es y ya estás un último vistazo y te vas vale porque un día examen eso estará lleno de gente y nos interesa volver a mirar aparte el examen ha empezado el examen ya está mirándote ya está viendo oye mira observa para salir o sea empezar con un buen pie es importante con el examen bueno vamos a seguir hasta el stop vale allá en el fondo de la calle y vamos a ir hacia la izquierda esto es lo primero que nos vamos a contar en la prueba de examen va a ser este stop y tú ya avisa con tiempo izquierda izquierda vamos y vamos tranquilitos tranquilitos sin prisa el embrague con tiempo los pedales con antelación que no te pilla ahí el toro eso es y primerita acuérdate freno embrague y marcha siempre la combinación aquí por la izquierda se ve por la valla te acuerdas pero por la derecha no nos falta un poquito eso es un poquito más de embrague y si es que veamos lo justito lo justito lo justito un poquito más un cachito más un pelín para que midamos bien 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 ahí perfecto vale eso es clavado por ahí se ve bien pues nos vamos buscando el punto de embrague eso una miradita extra antes de salir a los dos lados eso es si estamos tardando un poquito en salir vale no pasa nada pero volvemos a mirar porque nunca sabes que te venga una última hora ya digo porque una vez te dice vale voy a salir pero desde que digo voy a salir hasta que salgo pasan 7 segundos vamos a girar a la izquierda soltamos un poco eso es el éxito en cada giro es llegar fácil y te pegas un poquito a la línea vale siempre al eje y así de paso ves mejor si te viene a alguien llegamos fácil freno embrague y primera dani eso es combinación clave para cuando vienen los líos y vamos saliendo ahí está y la mirada eso al espacio la mirada lejos nos ha pillado con lluvia encima verdad bueno siempre viene bien con lluvia pues oye solo tener claro porque la visibilidad es un poquito peor el tema de las luces los limpias que verdad que aquí son todos automáticos pero bueno hay que con calma y con calma estos 30 activa más tranquilito y tal de 30 si te pasas un poquito vale pero importante no empezar a chucharle al coche no es la tercera que se nos podría complicar la cosa bueno y vamos en dirección creviente exacto tú vas mirando justo justo ya llegamos fácil no me fío de que aquí no vea nada sino con el pie en el freno suavecito valoras viene gente freno embrague primera combinación no me complica la vida ya estoy preparado para acceder preparado para salir las dos cosas vemos ahí el combo empezamos a moverlo dani aprovechamos ya empezamos a mover un poquito un poquito antes de que pase este eso es y ese segundito cuida con del embrague ese segundito que tú ganas moviéndote hace que puedas salir entre el camión y el ya con el intermitente ya no pasa nada ya está no pasa nada pero para que lo tengas en cuenta sí claro para interpretar muy bien ahora la clave oye estoy en carretera y lo que hemos hecho en prácticas el saber de que tú tienes que la velocidad cuanto antes la coges y ya te mueves en esa horquilla de 70 80 que también depende del tráfico y de ostras tengo el camión ahí el camión irá unos 70 me interesa adelantarlo no claro si es uno que va a 60 claro que toma poquito si estaba un poquito no sé lo sé es soltando un poquito pero si a lo mejor el vehículo que tengo delante va 70 en una carretera 80 no me da para adelantar no me interesa si el que tengo delante va 50 y pico 60 vale eso es muy bien ofrendando perfecto solo que aguanta cuanta poco tira un poquito más para adelante un poquito más la reducción de tercera más cerca de la señal de 40 si te ponen a hacerlo aquí molestaría al coche blanco que lleva por detrás eso es ahora si freno bien mete el freno y tercer y aquí si está justificado que vayas a 40 lo pone la señal eso es y el freno sigue sigue en el pie del freno eso es freno bien y segundita llego fácil cómodo eso mira aquí también mira los dos lados dentro bien buena 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 venga segunda salida y cuando uno ya empieza a entender que llegar fácil es la clave los problemas empiezan a acabarse ya empiezan a no haber problemas cuando uno va conduciendo porque empiezas a tener tiempo para pensar y con tiempo para pensar todo es más sencillo si y nos va y nos vas a llevar a alicante vale pues tenemos dos destinos pues vamos a alicante es el circuito que más se hace vale en en un examen eso es muy bien perfecto ahí y suelta un poquito suelto suelto eso es anticipo soltando no freno pero suelto ahí está un poquito de espejo vale siempre la salida y el pie del freno fíjate alicante empiezan a pedazo curva esto es súper importante eso es tira de frenos eso es eso es eso es y señal de 40 tercera siempre tercera y entonces ya clava la curva vale el embrague para arriba para arriba no te quede pisado y ahora ayudas ayudas un poquito ayudando al acelerador un poquito y ahora con calma ojo este da levanta el pie eso es va mirando ya intermitente izquierdo hacia abajo puedes ver si vale perfecto si hubieras a uno si hubieras alguno no pasa nada freno primero sin líos vale hay que complicarse muy bien vamos a darle caña perfecto y ya cuando vemos el cartel la autovía ya sabes de dónde estás así que si déjate lo puesto total ya estamos ahí estamos empezando cuánto tipo intermitente y ahora dale caña que es carril de incorporación cuanto antes coja la velocidad de autovía mejor si la vamos cogiendo aquí en los suyos puedes ir entrando vale perfecto pues sigue apretando eso es muy bien bueno bueno venga seguimos de frente y vamos fíjate que abrimos entra el carril derecho pegadito pegadito bueno ahora que está eso ahora pone intermitente miramos un poquito espejo siempre 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 pero sigue acelerando sueltes el acelerado que pierdes la fuerza eso es aquí este es un carril este es el cuarto carril realmente aunque tuve la línea discontinua es un carril de circulación si no hay nadie como ahora entras y circula por aquí si miras a un camión antes de entrar te quedas en el al lado y le adelantas esa es la jugada pero hay que tener la clara para no liarse aquí porque es un carriz y cuesta sea va a durar luego lo justo que dura la subida ves ahí ya te dice que se va poco a poco ir acabando con tranquilidad tú miras tú piensas que tienes que dar sensación de nadie vamos entrando claro perfecto y ya incluso ponemos sexta marcha no venga soltamos el acelerador con toda la calma del mundo perfecto y a mí que ayer pusiste una historia de esto de forzar las marchas y dije soy yo siempre uno se ve reflejado ahí suelta un poquito suelta un poquito bien en este caso dice ostras es que ese va un poco lento y yo le voy a pasar por la derecha estaría prohibido si ves que te acercas mucho al de en medio no pasa no quedate aquí si quieres si no vamos bien no vamos más de velocidad pero para que no le pase por la derecha levantas un poquito el pie y llevas distancia ya está no me complico y bueno y salimos por la siguiente salida dirección elche este sería el circuito entrar por allí hacemos un poco de circulación un poco pronto más o menos cuando cuando lleves 200 100 200 metros 100 metros por ahí más o menos ponemos intermitente vale cuando llega una bajada como ahora fíjate que hay que soltar un poco el acelerador porque si mantenemos el ritmo acelerador se nos lanzaría el vehículo y así y así van y cari queriendo salir ya te complicas de la hostia entonces no nos interesa y tú te vas fijando un poco las señales tu objetivo es 300 200 eso por ahí ya podemos ponerlo si quieres muy bien soltamos un poquito eso el despejo siempre principio de carril le damos no frenar la autovía pero entre principio al principio que si no se te podría colar a alguien y se te lía ahora venga frena bien claro salgo autovía que el freno ahí hemos perdido unos cuantos metros sigue frenando eso está cerca de 60 y cuando llegues embrague y tercera punto muerto tercera poco a poco embrague exacto y tipo no faltaba eso un siguiente salida al principio del carril el primer método tú antes de salir ya se supone que ya se está un vistazo al espejo derecho al entrar y luego ya entras al principio preparas el pie y ya vas quitando velocidad quitando quitando hasta 60 y tercera sin punto sin líos mantenemos no tengas presión a la curva no entres te pones en paralelo no no puedes que te déjalo puesto sólo no hay problema les valoras mejor para valorar en paralelo pero no le diga nada manera que si no es una presión añadida soltamos un poquito vamos tranquilo ya glorieta ves lo bueno y hostia glorieta voy a meterle aquí traca el coche no me interesa me interesa ya a soltar total vas a 60 como marca la señal vas maravillosamente bien y ahora tienes que prepararte la situación por lo cual el pie ahí eso es mete freno mete 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 más freno hay que bajar revoluciones un poquito más de freno no tengas prisa por meter embrague sigue frenando sigue frenando baja mil ahora si venga y el freno sigue pisadito mientras subes y bajas embrague mejor mientras bajas y subes arriba embrague puedes vale o para adentro ve llegamos fácil decidimos como dios cuidado orienta bien segunda salida eso es mucho pejo izquierdo en las salidas que se te vea cuidado hay que pasar algo fuera un poco fuera un poco cuidado y este al final se nos cuela la gente está empanada pero pueden pasar cosas de repente controla el punto de embrague intermitente pues la glorieta hay que mirar lejos que pueden pasar cosas entramos aquí a la derecha vía de servicio perdona y ahora sigues de frente vale vía de servicio con este tiene toda la pinta de colarse que está atento al entorno es que es fundamental que la gente nos respeta aquí te podría decir un examinador incorpórese usted a la vía principal cuando pueda que es esta pero está prohibido exacto suelta un poco mira hacia el suelo frena un poco frena un poco mira a ver si te entra alguien este es como el de antes el de había servicio no entra nadie de lujo pero la gente se suele comer el ceda con patata algunos entran y palman y otros no miran el ceda entonces en todas las vías de servicio hay que mirar el ceda y al que te viene y la entrada fíjate la tienes ahí al fondo vale soltamos un poco soltamos un poquito y valoramos la intermitente dando aviso y con mucha calma porque te viene el coche pelado suelta un poco suelta suelta frenando pelota el blanco que te aguanta un poco no invadas ahí está eso es eso es paciencia buena y dale un poquito la primera y floja ojo ahí otro frente abierto y orienta bien freno embrague freno embrague sin líos sin líos vuelve a mover un poquito quita el intermitente calma 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 y primera salida y segundita espejo te dejó lo primero siempre a vistacitos siempre pequeños vistacitos el retrovisor y busca la derecha ya siempre mirando primero aunque he rebasado un bus sí pero ese se te puede haber colado suelta un poquito fíjate no no corre no corre fíjate de momento te interesa tirar la tercera ni de coña vamos a ir frenando un poquito si es frenando un poco un poquito más de freno un poquito más llegamos fácil podemos ahora sí tomamos decisiones segunda salida suelta un poco mira lejos y tiene un poquito el freno que se va al coche que se va al coche es una bolita muy cerradita y si le metes caña se te va no sólo cerrada sino va un poquito cuesta abajo y al intentar poner el intermitente exacto no estaban las manos aún colocadas busca carril derecho pero mirando el espejo derecho fíjate o sea tú tienes que entrar el primero para que no pasa nada mira bien freno en verdad que coge los pedales coge los pedales cuidado los pedales un poquito antes si no ahí te lanzas un poco y ve lo importante que es uno anticipar el carril derecho ahí para que lo del blanco no te hubiera ocurrido y luego pero luego siempre siempre miro el espejo y luego ya decido vale el espejo es la clave eso es segundita y vamos a hacer un giro a la derecha calle también complicada la entrada o es estrechita esta no ves que la flecha más recta descartas pero esa sí ves no corras no corras lo más despacio que puedas Dani frena suavecito frena bien intermitente frena bien embrague a tope y vamos a hacerlo despacito eso es dobla bien recuperamos ponemos primerita que hemos perdido mucha fuerza si pone primerita y salimos una calle muy complicada oye freno bien puedo bajar la primera un poquito antes o después de la curvita pero pero entrar muy muy despacio porque es una calle difícil pero tomada despacio no tiene nada es claro es entender eso es decir llevo despacio ni más intermitente lo primerito y eso es un poquito más despacio un poquito más despacio para los peatones y ahora fíjate en la calle difícil también eh si si bien más despacio para que puedas ver reflejo Dani esa es la clave que puedes ir super despacio para valorar pero lo justito para no parar orienta bien orienta bien mira aquí ya mira aquí ya los reflejos te dan toda la pista fíjate de ellos porque si te metes te metes aunque veas reflejos sigues mirando para allá no orientas el coche bien no? venga chuchamos ahí que hay calles y calles que hay calles y calles cuando puedes ir haciendo un examen fácil y de repente te metan en una calle jodida bueno aquí a la izquierda eso es soltamos el acelerador miramos que no hayan peatones tira bien de volante coge bien con la mano izquierda para que que si no vas con la otra se te va el coche claro y mientras tanto si ves que la en vez de tener el pie en el acelerador en la curvita un poquito de freno te va a ayudar quieras o no porque en un momento dado si el coche va rápido va rápido solo puedes asesinar tocando un pelín de freno que hay veces por como está hecha la calle que está hecha con mucha curva el coche se retiene y se lanza y aunque no queramos el coche se nos acelera entonces oye tener un puntito de freno sin ahogar el coche está de lujo bueno vamos con calma fíjate que ahí está ese coche ahí mal aparcado que hay bastante espacio pero bueno tú vas tú vas teniendo en cuenta venga ahora pum paso de peatones estamos pendientes no pierdo el hilo de lo que está ocurriendo es que antes se me he calado y a ver si se me ha calado y estoy pensando en otra cosa no no vamos aquí vale lo que está ocurriendo vamos a la izquierda eso a ver si hay un peatón que aparezca por una esquina ciñete un poquito a la izquierda que te estás abriendo si no había sentido único siempre lado izquierdo eso tiramos con la izquierda eso ahora el semáforo atento por si nos cambiara ves no bajamos la guardia no damos nada nada por hecho ojo freno un poquito no me complico seguridad freno en brague controla la situación y eso es y primerita si si está bien está bien y aceleramos un poco que salimos lo importante es evitar el conflicto ostras que me ha salido un coche y no sabía que hacer no golpearte con él no pasar cerca de él como lo consigo ahí tienes tus pedales vale pero como te dejes ir en plan no se que hacer pasa cerca y se acaba la prueba vale entonces tener ese concepto de distancia o de acercarte a lo que sea da igual que sea un perro una bici que un patinete no te acerques a nada y cumple con ese concepto y las pruebas de liarla son vamos cero eso es distancia con el bus muy bien vean que los peatones lo tienen en rojo vean que lo vayas de frente bien Dani bien eso es perfecto vamos controlando miramos lejos vemos la siguiente situación que es el paso de peatones vale esa es la clave ya se que hay un paso de peatones con lo cual vamos a llegar calma encima hay mercadillo por ahí enfrente verdad por ahí hay mucha gente eso es muy bien al final nada perfecto tomamos decisiones muy bien tu tienes perfecto eso es cuida con ahogar vamos a la derecha eso es eso es anticipamos un poquito miramos peatones ojo mira la chica mira la chica cuidado cuidado está ahí un poquito está ahí un poquito recupera ahí vale ves ahí por ejemplo está el paso de peatones muy tapado si hay alguien detrás puedes bajar incluso a primera no pasaría nada si no pasaría nada vamos a la derecha vamos a la vuelta y vamos a volver a pasar para ver lo que tienes que haber hecho vale para situaciones así las tengamos claras vamos a que la derecha y los peatones si peatón cuidado bueno ya nada pon primerica porque estamos en vamos por la señora que pasa el señor ahora como tiene paraguas te estará avisando casi casi eh si venga miramos bien antes de salir y salimos anticipamos manos siempre está bien que haya jaleo que hayan cosas si uno siempre con los errores se puede tomar de dos maneras uno diciendo ostras he fallado si suspendo esto es bueno para que no me vuelva a pasar y esa es la actitud que tiene que decir vamos a que a la derecha vale la actitud es la de decir oye fallo no pasa nada acabo de aprender algo si porque subestimas ese paso de cebra y se acaba si en eliminatoria porque la chica ya estaba en el paso si voy a estar a la acera es deficiente para estar ahí en que hay un poquito de alegría que demos fuerza y que vayamos en segunda eso es y aquí a la derecha vale igual muy parecido es un ceda así que ya sabes freno bien y eso es eso es eso es y vamos orientando muy bien que no es para el coche y vamos poco a poco no te fíes que aún no se sabe si viene alguien vale pues nos vamos ahí está venga acelera un poquito y si acelera y pon segunda como ya vamos a la misma situación que antes ponemos segunda y dice ostras no veo nada por el furgón así que vamos a frenar suave y bajas a primera eso es un poquito más despacio valoras y nos vamos y le paso la curvita eso es frena un poquito dale cancha al peatón dale cancha dale cancha y ahí sí te acuerdas de lo de no pasar cerca de nada claro ni a nadie cuidado que estás ahí subiendo bajando embrague y estás perdiendo ahí el hilo vale pues vista la situación eso es no veo nada de pasos peatones bajo a primera saco la cabeza no hay nadie me voy hay peatón me paro ya está eso le paso una vez en un examen a un chaval eso es soltamos un poquito mira que paso peatones por si este te pasara a ver freno embrague para del todo para del todo si no para del todo él no ve clara la intención claro mira que él venía y se ha parado cuando ya pasa peatones como en teoría quiere pasar pero si tu coche lo dejas en movimiento él ya dice vale ya me espero que el coche está moviéndose pero tú paras del todo y ya compruebas ostras no pasa pasa tal pues entonces vale tú tiras pero si el hombre al final quiere pasar vale eso embrague fondo acuérdate de los cedas mira que hay un peatón en la esquina que no te complique freno un poquito eso es despacio eso es buena ahí y segundita vamos allá claro el cambio ceda vuelvo a bajar vuelvo a currar un poquito antes un poquito antes que te has metido en medio paso vale tú conforme veas un poquito o sea tú llegas a los pasos de peatones y tienes que tú tienes que ser este cuando llegas a los pasos llegas y haces así o sea buscas o sea tienes que estar preocupado de verdad si hay un peatón porque como mires un poquito a la ligera hasta aunque te estén en tu cara no lo ves venga mira aproximamos ahí un poquito muy bien muy bien hecho hecho ya la mitad de aquí donde tiene que estar por si alguien te cruzaba o tienes alguien enfrente eso es y segundita segundita acelera y cambio eso es ay se vuelve a bajar esto es así vuelve a bajar tú estás listo para subir para bajar otra vez en un examen tiene que hacer lo mejor 80 veces pues se hace 80 veces no pasa nada tenemos que currar porque el cambio es así el cambio a veces necesitamos en 20 metros segunda primera y luego otra vez segunda y así funciona y aquí a la izquierda embraga a tope ojito un poquito de freno eso es y detrayendo poco a poco que no se ve nada el primer reflejo va a ser la clave que es bueno verdad pues aprovecha que si no te viene ese y que la lía tienes que de decisión dice vale veo el reflejo te estás buscando un objetivo que es ver un reflejo si es bueno o es malo es bueno vete ahora en todo porque como te lo pienses yo que sé al final te puede venir alguien paso de peatones siguiente objetivo eso es un puntito de freno un puntito eso es sin ahogar el coche para que lo tengas a huevo por si tuvieras que parar nada nada si ese peatón va recto por ese lado no es tuyo eh digo para que ahí no metas embrague son peatones que van a hacer pasos si vinieran diagonal el hombre claro los que veas así en traversal o vienen un poco en diagonal pero si va recto completamente ese no te va a contar para nada no va para tu lado cuida con este lado eh si eso es esa es la clave bueno giro aquí a la izquierda suelto un poco valoro peatones eso es eso es estar atento es lo importante llegar fácil te aparece el señor y pum paro super bien no hay ningún problema pisar un poco paso de peatones no pasa nada porque no se veía bien eso es pero no pierdas el embrague no lo pierdas que no se te escapa el coche y dale un poquito de alegría venga alegría enseguida que no se quede el coche ahí en stand-by eso es era paso recto eh para no pasar por cerca de este lado eso es muy bien ir a distancia freno bien dale muy despacito más freno más freno más freno no se ve nada muy despacio busca un primer reflejo si paré un coche ahí aparcado un poquito poco a poco sabes que no se te pare pero muy lento muy lento eso es todo seguro esto saben aquí el reflejo está en la quinta puñeta pues vamos a ir un poco lento no pasa nada llegaremos altavis llegamos eh si y segundita cuida aquí con la aceleración eh que te puedes echar encima un pase de un peatón bien no venga vamos para adelante no tenías ya enfriado no venía para izquierda pues tienes que tenerlo claro eh para no dudar venga freno bien vale lo primero ver peatones eh muy despacio más despacio Dani valoro peatones bien ahí enfrente tampoco no ahora céntrate ahí pero mira al chaval de frente lo ves es tener claro que es un conjunto eh si si son varias situaciones pero eso es los blocos son buenísimos es para que tú tengas claro decir como si uno se centra única y exclusivamente en hacer el ceda sales y cuando miras peatón entonces que tú tengas claro las cosas que tienes que mirar en un ceda al paso vamos a la derecha suelta un poquito eso es eso miramos peatones anticipamos las manos no frenes no frenes el coche que se te va a ahogar y luego se te puede lanzar y te puede ver la curva encima eh y cuidado con las manos cuidado que si abusamos del freno que hace el coche se retiene y se lanza y te ves tú como hostias perdiendo un poquito el control te da paso misma situación freno bien muy despacio intermitente más despacio Dani más despacio que encima de la avenida te pueden venir a toda hostia eso mira aquí también si a ver si estás orientando lo necesario o no dobla, dobla, dobla que te vas a meter en el carrillo izquierdo tienes que salir ya eh que te has metido ya te has metido en la avenida recupera, recupera y cuida con la incisión ahí eh es decir, vale voy mirando pero para irme como no mires a la derecha ni siquiera sabes que te estás metiendo claro tienes que estar un poquito en los dos lados y salir bueno, no corras mucho vas a hacer un cambio de sentido vale lo primero, soltamos un poco voy buscando carrillo izquierdo en carrillo izquierdo no lo vale entonces cuanto antes eso es si estás en la avenida libertad si te vienes aquí a la izquierda cambio de sentido cuanto antes puedas cambio de carrillo si si no luego pues se nos puede liar la cosa vale yo quiero esa esquina que tengo que meterme eso sin abrirte y llega muy lento controlando el semáforo freno bien coge embrague coge embrague coge embrague coge embrague porque estos giros son doblar y parar entonces el embrague ya tiene que estar ahí cerquita ah pues mira te ha abierto el semáforo poco a poco embrague poco a poco voy subiéndolo poco a poco claro que no te quede pisar el embrague subetelo muy bien y que hacemos ahora vuelta vuelta al carrillo derecho aprovecha este momento ya lo tienes y te olvidas luego se te coloca gente y se complica el embrague el embrague el embrague eso es que tenemos muy en cuenta hay que pisarlo un poquito antes porque si no en las detenciones vas sufriendo o en ciertos sitios vas sufriendo porque se te escapan un par de metros al coche vale eso sí que tenemos que tenerlo ahí super super en cuenta bueno chaval pero está bien eh en general está bastante bien por supuesto hay que pulir cositas vale pero pero tío muchas cosas al mismo tiempo no es fácil no es fácil exacto eso se dice no bueno vamos ahí y miramos paso de peatones echamos un ojo eso es veo no hay nadie fantástico ya has hecho tu curro ahí vamos bueno vamos a ir circulando un poco por la avenida pero si encontramos un sitio para aparcar vale eso es se dedica perfecto vamos mirando el semáforo mira el otro semáforo en el fondo quita el acelerador aquí te has pasado un aparcamiento eh bueno estaba ya ahí pues ya arombado freno bien vale pero ya lo dejamos pisado sin líos si no me da tiempo a terminar la reducción no se termina punto muerto subo embrague y chimpún le voy a borrar un poco más y ahora finalizamos allí muy bien ahí preparamos primera de lujo bien ese embrague muy bien suelta suelta eso es pierde inercia aguanta un poquito porque ahora si te pusiera verde esa primera no te valdría para nada te perjudica tú cuando tengas que aparte tú es un semáforo frenas embrague y de segunda pones punto muerto vale claro porque la primera claro que se te pone en verde pero está muy lejos es por eso claro tú a lo mejor ibas a 15-16 y si pones primera cuando subas embrague se te va a frenar el coche esa es la jugada entonces eh hasta luego eh este chaval fue alumno mío ostras pero hace hace mucho tiempo mucho tiempo ahora bueno bueno 5 o 6 años más o menos eso es pues mira te vas a colocar al lado del del Citroën lo ves en paralelo a él y hacemos la maniobra de de marcha atrás vale en teoría una parada bus no se podría pero bueno a veces en un examen si te lo pide el examenado pues se podría marcamos intermitente eso es eso es coge pedales freno embrague llegamos fácil 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 eso es lo ponemos en paralelo a él muy bien y ahora podemos hacerle las referencias un poquito verdad ahí yo creo que es genial bueno no pasa nada ponemos la marcha atrás y solucionado punto puerto primero y marca bien hacia la izquierda primero gatillo izquierda completo ahí si perfecto y ahora eso te acuerdas como era el culo en mitad ventanilla del coche tiramos un poquito para atrás primero un poquito más un poquito más un pelín eso es mirando el espejo antes de abrirte mira por si te viene algún vehículo pero espejo izquierdo allí eso es en aquel porque así ves lo que te viene y aparte la referencia la tienes que buscar allí eso es eso es bien perfecto cuando hay mucho mucho bordillo pues aseguramos de dejar el coche aunque sea un poquito en diagonal para que no se nos vaya ahí a 50 metros eso es eso es muy bien pequeños toquecitos de embrague muy bien vamos jugando con el punto eso es muy suave muy suave que nuestra examinadora no se despeine en el toquecito muy bien muy bien perfecto pero espera enseguida si no pierdes la referencia si si tira un poquito para atrás vuelves a tocar suave suave ah eso es eso es y ahora para el otro lado para acá para allá otra vez claro porque tú ahora ya vas hacia adentro muy bien le sirve la marcha atrás si se quita la cámara se da un poquito a veces a quitarse y ahora medio metrito medio metrito sobra cuando vayas para adelante es importante solo esto que le pasa que me ha dicho no sobra no sobra le ha gustado ver como ha aparcado si no tenemos espectadores y todo tengo que saldar el vídeo la chica bueno eso cuando vayas para adelante desde el bordillo solo medio metro vale porque se te separa el coche y ahora cambia el volante y para atrás vale es una son dos pequeñas maniobras un poquito para adelante y lo terminas con el objetivo de que no se te salga el coche eso es y ahora ya el paralelo me lo controlas por el espejo derecho y eso un poquito perfecto lo aproximamos un poquito a él si quieres eso es con las ruedas rectas y eso es que no se nos descuadren un poquito aunque sea muy bien y terminamos con la aproximación inmovilizamos el vehículo punto muerto freno de mano y motor vamos a dejarlo encendido vale bueno gente espero que os haya gustado aquí la clase de Ani que yo creo que estamos en un punto muy bueno para ahora rematar la semana que viene y alguna clase que nos queda para la otra y llegar fuertes a la prueba así que yo la verdad que pasa para esas 10-12 clases que llevamos estoy bastante contento espero que tú también lo estés Dani y nada y a seguir machacando para saber así que dejar ese comentario ese like contarnos que tal os ha parecido el vídeo y nos vemos el siguiente vídeo gente